Ya os digo, la primera vez que vi a Pedro Sánchez fue la semana pasada en Moncloa, dicho lo cual, la relación que tenemos... O sea, que por eso no me votaste. A ver, es que está Yolanda. O sea, que llevas clavado en el alma que fuera a la presentación de Magariños de Sumar. No, 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 yo simplemente digo que efectivamente hemos tardado diez años en conocernos, que fue hace pocos días cuando nos conocimos en Moncloa, pero que yo he venido a hablar de mi libro, Jorge.